hola a todos bueno vamos a en un segundo vamos a hacer el acto de onda nocturna el de guardián de la arboleda le derrotará un espectro de la arboleda plateada ya tengo equipado todo lo que tengo que tener equipado y nos vamos aquí al prime y a ver si hay suerte y no encontramos rápido de boscan éxito de server hay un gran plato масlo de gres en gres en gres en gres en gres por cierto que no hay que seguir por aquí no está a ver si encontramos el túnel a ver por aquí esto ahora no lo voy a coger por aquí está o no no sé si va a estar por aquí ya ves que está por aquí a ver dónde tiene que estar cerca y estaba más denso de lo normal está la entrada aquí sí señor aquí tenemos el altar a ser rápido esto sí vale vámonos esto se ha budeado algo tú 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 bueno y ya está rápido y sencillo bueno si os ha gustado darle un like hasta luego